No estuvo mal, ¿no? Duró Cuatro horas Los sueños no duran tanto No era ningún sueño No, ahora sí ¿Qué te pasa, boludo? ¿Todos los días perdés una fortuna? No, bueno, pero no No se puede hacer nada, ya está Estas estampillas están hechas mierda, las otras ¿Qué pasa? Las otras, las originales Las tiene la hermana de Sandra, en el cabana Sí, bueno, pero Sandra lo dijo, la hermana no lo vende Sandra es un pelotudo Le ofrecemos una parte Decimos que la tenemos vendida, que lo único que hay que hacer es entregar y cobrar ¿Y si no quiere? Va a querer, va a querer Va a querer la vieja, si no, para eso está vos Seductor de anciana, vení Así que... Las Nueve Reinas Efectivamente Efectivamente ¿Y qué les dijo mi hermano? Bueno, él sugerió que quizá usted estuviera muy apegada a la colección Y que eso, bueno, quizá represente para usted el recuerdo... De mi marido, sí, claro En realidad las estampillas me recuerdan bastante a mi marido Cuadrado Pegajoso De todos modos, nosotros nos tomamos el atrevimiento de venir Porque pensamos que Existiendo la posibilidad de una operación inmediata Así que mi hermano cree que yo no vendería jamás Esas estampillas de mierda Pero qué boludo A él no se las daría Pero eso no quiere decir que no las venda Si necesito la plata Hace tiempo que venía pensando en convertirlas en algo más útil Estoy teniendo gastos ¿La comisión de ustedes? El 15% La operación se haría hoy mismo Qué conveniente ¿Por cuánto es la venta? 50.000 Ha contado ¿Por qué me estás tomándome, Ketrefe? Discúlpeme Francamente no sé por qué Deja de actuar conmigo, por favor ¿Vos te crees que yo no sé que esa plancha es valiosa? ¿A qué te dedicas? ¿Estás mal jubiladas? Yo no sé el valor exacto ni me interesa Yo te voy a explicar, querido Yo decido una cifra que me haga feliz El que quiere las estampillas Pone esa cifra aquí sobre la mesa Y se las lleva Eso es todo No hay porcentaje, ni consignaciones, ni pagos a cuenta Las quiere, las paga, se las lleva ¿Y cuál es la cifra de la felicidad? Habla Qué hermosa cualidad ¿Cuánto? Digamos, 500.000 dólares Sentate Escúcheme Esa cifra es una locura Las estampillas no valen eso ¿Ah, no? No Escuche Creo que podemos llegar a 75.000 Ni hablar 450 100.000 400 150 Creo que deberíamos irnos 350.000 200.000 quizá Vámonos ahora 250.000 dólares Última cifra Si nosotros trajéramos el dinero hoy mismo ¿Usted tendría las estampillas disponibles? Seguro ¿Las tiene acá? A vos no te importa donde las tengo Las pagás hoy, te las llevas hoy Qué lindo que eres Delibón Yo Tengo las caras preciosas en este mundo